Pues muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, amigos discípulos y misioneros de Dios. Es un placer estar con ustedes una vez más en este su programa, con este nuevo horario que tenemos a las 5 de la tarde. Les agradezco mucho que nos permitan entrar a sus hogares, en sus trabajos, ahí donde se encuentran. Qué bueno poder abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, este mensaje que nos quiere dar hoy. Y les saluda pues con mucho gusto, como cada miércoles, Lucy Rojas, misionera de la Fraternidad Verbundey. Y pues hoy, en este programa, tenemos la oportunidad de contar con una invitada que se llama Angélica Rojas. ¿Qué tal, Angélica? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Rojas, soy médico y pues también tengo la oportunidad de vivir y compartir la fe para poder realizar mi vida y mis actividades desde otra mirada. Y eso me ha ayudado muchísimo para ser apóstola en medio del mundo. Te agradezco mucho, Angélica, y le agradecemos que ella ha dicho que sí a esta invitación. Y pues ella, fíjense, ella, pues aparte ella de ser invitada, es mi hermana, y es la persona por la cual yo conocí esta comunidad Verbundey a la que pertenezco, y que me adentró en esta experiencia nueva de Dios. Por eso estoy muy agradecida y muy contenta de compartir con ella en esta ocasión esta experiencia de fe, esa experiencia de fe que el Señor nos regala. Y pues como les compartía, es una alegría estar aquí compartiendo con ella este programa. Y pues en este tiempo hemos vivido un recorrido muy bonito, que la verdad que si cada miércoles vamos profundizando y viviendo esto que les estamos proponiendo, pues claro que va a generar en nosotros un cambio en nuestra vida. Porque, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos venido restableciendo los vínculos con Dios, con Dios que es nuestro Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, con nuestra querida Trinidad, nuestra familia del cielo. Y todo este restablecer estos vínculos con ellos de una manera nueva, pues claro que nos llevan a vivir una vida diferente, a fraternizarnos, a transformar nuestras vidas. Porque el hecho de tratar con Dios como Padre, a Jesús como este amigo, como este hermano, al Espíritu Santo como nuestro compañero, que somos sus templos, pues claro que eso toca nuestra vida. Y sobre todo hace que nosotros podamos tocar y ver la vida de los demás de otra manera. ¿Y para qué estamos haciendo este camino? Sobre todo para poder dar solución desde la raíz a este mal que está acabando con muchas vidas. Y no vamos a hablar del coronavirus. Este mal que está acabando con muchas vidas, con muchas familias, es la violencia. Cuántas realidades donde hay feminicidios, muertes por violencia, hay en todos los lugares del mundo. Y es una realidad que nuestra diócesis de León, arquidiócesis de León, ha querido hacernos una llamada urgente. Trabajar para reconstruir el tejido social de la sociedad. María, siempre estás pendiente. Madre, siempre estás pendiente de nosotros. Siempre estás atento a nuestros ruegos. Siempre estás al pie de nuestra cruz. Con tu ayuda resucitaremos junto a ti. Seremos hombres nuevos. Y contigo la iglesia será luz. Madre, imprescindible en nuestra vida, don que recibimos de Jesús. Tú tan familiar y tan querida, mano fuerte y suave eres tú. María, siempre estás pendiente de nosotros. María, siempre estás pendiente de nosotros. Siempre estás atento a nuestros ruegos. Siempre estás al pie de nuestra cruz. Con tu ayuda resucitaremos junto a ti. Seremos hombres nuevos. Y contigo la iglesia será luz. Madre, en nuestra casa te acogemos. Madre, en nuestra casa te acogemos. Con tu ayuda resucitaremos Junto a ti seremos hombres nuevos Y contigo la iglesia será luz Ahora que acabamos de escuchar esta canción Es muy importante Siempre a mí se me ha hecho tan importante Recordar que María siempre está María siempre está En todo momento En todo momento de nuestra vida De las circunstancias personales, familiares Sociales, mundiales O sea, María siempre está Yo creo que algunos se harán la pregunta De cómo aprender a conocer más a María Porque a veces uno no sabe ni cómo Si nos basamos en la tradición de nuestras familias Conocemos el rosario Las oraciones, como ya nos decía Lucía hace rato Incluso hasta, me acuerdo De niños hasta jugar carreras A ver quién termina prilave María Y pues no, así no disfrutamos de conocer a María Y cómo podemos enriquecer nuestra experiencia de fe De conocer a María De conocer a Jesús, claro De conocer al Padre, de conocer al Espíritu Santo Y en este día concreto ¿Cómo podemos enriquecer nuestro conocimiento a María? Pues solos no podemos Definitivamente, ¿verdad? Necesitamos alimentar nuestra fe Nuestro espíritu Y nuestra mente O sea, nuestra inteligencia ¿Por qué? Porque hay muchas formas Hay muchos escritos Hay muchos documentos de la Iglesia En donde nos muestran Más a profundidad quién es María Nos podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica Nos podemos leer algo sobre lo que dice el Papa Lo que dice el Papa actualmente Lo que dijo Juan Pablo II Lo que dice nuestra Madre Iglesia Católica El Magisterio de la Iglesia Lo que han dicho los santos padres A lo largo del nacimiento del cristianismo O sea, hay muchas formas de poder enriquecernos Pero para eso necesitamos Prepararnos, indagar De una manera sencilla Pero todo lo podemos encontrar Así como encontramos todo en internet De muchas cosas Recetas de cocina Remedios, mil cosas Claro que podemos encontrar Elementos que enriquecen nuestra fe Yo, uno de los aspectos muy importantes Que en este día les voy a comentar Es que desde la espiritualidad Verbundey Jaime Bonet El fundador de la Fraternidad Misionera Verbundey Hace mención en un apartado Sobre las fuentes de espiritualidad O sea, la fuente El lugar donde podemos ir A beber A alimentarnos A saciar nuestra sed A crecer en la vida del espíritu Y una fuente de espiritualidad En la vida del cristiano Es María María nos ayuda A caminar A crecer A vivir Y a prepararnos Para la vida eterna O sea, todo Para todo Desde que nacemos a la fe Hasta que Hasta compartir en el cielo ¿No? Con Dios Y por eso En este día Les voy a hacer mención De algunos puntos Muy importantes Es que a mí Se me hacen Muy importantes Y a la vez Muy sencillos Muy sencillos Descubrir Que María es Medianera De todas las gracias Medianera O sea Ella Interviene O intercede O Gestiona Con Jesús Muchas de las cosas Que nos hacen falta Como en las bodas de Cana Jesús no hay vino Mamá Pero no es mi hora Jesús No hay vino Hagan lo que les diga O sea María Medianera Principalmente Que está al pendiente De cuando se nos acaba El vino De cuando se nos acaba La alegría De cuando se nos acaba La fe La esperanza Ella está al pendiente De que De lo que hace falta Para interceder Por nosotros Ante Jesús Alguien Que nos Ayuda A esa Transformación Transformación De nuestro ser De ser una persona Sin criterios Evangélicos A ser una persona Con criterios De Dios Poco a poco En el transcurso Del día a día Vamos Sufriendo Esta metamorfosis O experimentando Este cambio Un cambio De mente Un cambio De acción Un cambio Continuo Porque El proceso Del camino Hacia Jesús Es una constante Transformación Jesús no lo dice Y no lo dice La palabra de Dios En el antiguo testamento Es como una alfarería O sea Dios está trabajando En ese cacharro En ese En esa vasija De barro La maneja La moldea La vuelve a hacer Le hace Cada vez más Perfección Pero de repente Esa vasija Se rompe Y de repente Se distorsiona Y nuevamente Las manos Del alfarero Nos vuelve a formar Pues en esa transformación Interviene María María Nos hace pasar Del egoísmo Al amor Del odio O del individualismo A la comunidad Y a la fraternidad A ver Cuántas veces No nos sentimos Egoístas O a veces No nos sentimos Ni cuenta Nos damos ¿Verdad? O cuántas veces No sabemos amar O sabemos Que estamos Cosechando frutos De No amor De De rencor De resentimiento De falta De caridad De exigencias Y tantas cosas ¿Verdad? Y esos Esos pasos Del no amor Hacia el amor Solo se dan Con la presencia De María ¿Por qué? Porque María Es la persona Que descubrió Que para Dios No hay nada Imposible A veces Los que nos Cortamos las alas Somos nosotros mismos ¿No? Al decir No, yo no puedo Yo no sé Yo no voy a aprender Yo soy así Yo soy muy malo Soy muy mala Yo soy muy X ¿No? Muchas cosas negativas Que a veces Nos atribuimos Pero también Hay que reconocer Que para Dios Nada es imposible Y al contrario Él goza Goza de trabajar En el barro Que somos nosotros Y eso a mí Me ha ayudado mucho No tener miedo De mis debilidades De mis Limitaciones Pues sencillamente Humildemente Ponernos en la presencia De Dios De la mano de María Que nos acompaña En esa metamorfosis En esa transformación Para ser cada día Unas personas nuevas Que es cada día Porque no lo tenemos Garantizado para mañana El trabajo de hoy Es el de hoy Y el de mañana Ya se verá Pero es así Día a día Día a día Aprendiendo los reflejos De Jesús Aprendiendo El evangelio A vivirlo A disfrutarlo Y a compartirlo ¿Verdad? Y hay otra cosa Muy importante Que nos hace mención Jaime Bonet En los estatutos De las fuentes De espiritualidad Que les digo Y es Que María Siempre está Pronta Para prestarnos Su sí Porque muchas veces Nosotros No sabemos Decir que sí De una manera Generosa y gratuita Nos cuesta Trabajo Desprendernos Nos cuesta Trabajo Sencillamente Comprometernos A mí Muchas veces Me ha costado Trabajo Comprometerme Pero María Ayúdame A decir sí A decir sí A amar A decir sí A dar de mi tiempo A decir sí A dar de mi esfuerzo A decir sí A dar más A dar más de mí Porque Si yo me quedo En la comodidad De mi yo Yo ya estoy cansada Yo ya hice Yo ya tengo Yo ya no tengo Y yo ya no doy más Pero con la ayuda De María Ella Que supo decir Sí Hágase en mí Según tu palabra Continuamente Nos enseña A decir sí Señor Hágase en mí Lo que tú quieras Y hágase en mí Según lo que tú quieras Entonces para eso Es continuamente Estar Dejándonos Ayudar por María Para que ella Ponga su sí En medio de nuestras Debilidades Y sobre todo De nuestros egoísmos Porque ese es El punto Más débil A lo mejor ¿Verdad? Cada quien podemos Revisar nuestra experiencia Y ver en qué En qué necesito hoy Que María Me prestes tu sí En qué necesito hoy Cuántas veces En los matrimonios Hay una lucha De poder Hay una lucha En el egoísmo O hay una lucha De yo no perdono Que perdone primero Que el otro me perdone O que el otro De el primer paso Y para poder Y para poder Iniciar a crear Un nuevo Un nuevo mundo Necesitamos empezar A crear una nueva Familia Una nueva persona Una nueva vida Dando el primer paso Diciendo Sí, yo Yo primero Yo primero Y con humildad Con sencillez Y hasta gozamos Hasta disfrutamos Porque eso El gozo Está en dar Definitivamente Hay que hacer la prueba Y veremos Como el gozo Y la alegría Está en decir sí Porque ahí vemos La acción de Dios El trabajo de Dios La providencia de Dios La grandeza de Dios Y a través de nosotros Podemos ver maravillas Entonces Ese es un punto Muy importante Y otro también Que dice Que María vela Junto a nosotros En las dificultades María estuvo Al pie de la cruz Contemplando a Jesús Sufriente Con el corazón Herido Como dice En la palabra de Dios Como una espada Que traspasaba El corazón de María Al ver a su hijo Sufriendo Morir Al ver a su hijo Morir Entonces Ella aprendió A estar al pie De la cruz Con la esperanza De la promesa De Dios Con la esperanza De que después De ahí Seguía Esa promesa De la vida Resucitada De Jesús Y también Nosotros Muchas veces Experimentamos Algo Muy cercano Pues a la muerte Incluso la misma muerte Experimentamos La debilidad La dificultad A veces La persecución A veces La crisis A veces La injusticia No la del vecino La que vivo yo La que a mí Me ha pasado A veces El maltrato A veces El que alguien No Ni siquiera Se de por enterado De De que uno No tiene maldad Al hacer algo Y te leen Como si uno Fuera malo O sea Y fíjense Pequeños detalles Donde Jesús Los vivió Pues cuántas veces Él hizo Cosas buenas Y fue criticado Y juzgado Que dice que por haber Hecho algo malo Que nunca fue así Y nosotros A veces Sufrimos Algunas de esos Desprecios En menor medida Muchas veces Otros en mayor medida Y María Está ahí Velando Junto a nosotros Este Pidiendo por nosotros En la espera De la Resurrección O sea De que esa muerte No es definitiva De que ese mal No va a durar Para siempre De que habrá Un día nuevo Habrá experiencias Nuevas De que saldremos De ese problema Saldremos De esa dificultad Saldremos De ese sufrimiento Y que más allá De la muerte Existe también La esperanza Eso es lo más grande Porque si nosotros Nos quedáramos Solamente en que la muerte Tiene la última palabra Seríamos los más Tristes de este mundo Los más desgraciados Como dice San Pablo Porque no La muerte No tiene la última palabra La muerte Es el paso Hacia la vida Plena Hacia la vida La vida plena De convivencia Con Dios Con gozo Con alegría Pero esa vida Se gesta Aquí Se gesta La experimentamos Aquí y ahora Y en eso También nos ayuda María Como madre Acompaña Guía En ese proceso De gestación De la vida Nosotros estamos En el proceso De gestación Así como un bebé Está en el seno De su madre Así también Nosotros estamos En este mundo Desarrollándonos Para poder Vivir a plenitud En el cielo Con Dios Entonces Todos estos puntos Son muy importantes Y bueno Podemos decir Muchos más Pero Al menos Estos aspectos Que nos pueden ayudar A crecer En la convivencia Con María Tantas Tantas cosas Que nos pueden ayudar Pero por lo menos Que una La vayamos poniendo En práctica Eso nos va A ayudar A crecer En la experiencia De convivencia De amor De cercanía Y sobre todo De seguimiento De seguimiento A Jesús En medio De nuestros ambientes De la mano De María Así es Angélica Qué bonito Lo que nos compartes Porque es real Que para mí También fue Muy grande Para mi vida El poder Conocer A nuestro fundador Telberg Day A Jaime Con esa familiaridad Tan bonita Tan especial Que tuvo con María Y veo que los Hombres santos De nuestro tiempo Y de todos los tiempos Han tenido Detrás O en sus vidas Muy presente A María Como Juan Pablo II Tú nos decías Que era importante Que pudiéramos Tener Buscar Informarnos Formarnos De las personas También Acerca de María De las personas Que han ido Por delante Y Juan Pablo II Por ejemplo Una persona Profundamente Mariana Todo tuyo Y así cada uno El Papa Francisco Ahora mismo Un hombre Que se nota El amor Entrañable La cercanía Que tiene Con María Y tantos Y tantos Hombres y mujeres Que la han tenido Como fuente Como su Como su madre De verdad Desde la mano Es algo Que en sus vidas Nos llevan Nos llevan Siempre a más Y por eso Pues la invitación Es que nosotros También podamos Tener este vínculo Esta relación Profunda Con nuestra madre No quedarnos En lo que sabemos En lo que nos han enseñado Sino ir a más Porque es una riqueza Inmensa Es un disfrute Yo la verdad Y aún siendo misionera Yo Tengo que reconocer Que Siempre es ir a más Siempre es ir a más Estos ejercicios espirituales De este año Empezamos De la mano de María Era como El lema fue ¿Cómo será esto? La pregunta de María Y para mí Era como centrarme mucho En cómo María De verdad Me invitaba A ir en la vida De su mano Es decir No solamente En un momento Sino ir de su mano Y cómo cambia Realmente La vida Cuando va de la mano De María Y yo la verdad Les invito A que como nos decía Angélica Pudiéramos Practicar Esa nueva experiencia Y me quedo Con lo que al principio Nos compartías Angélica Que cuando tú Supiste Que era María Un regalo de Jesús Pudiste preguntar Cómo lo haría Cómo Qué significa eso Cómo lo puedo hacer Y eso cambió Tu vida Yo digo Pues también Nosotros estamos Llamados A que podamos También Vivir así En esa relación Cercana Con María Que podamos De verdad Tenerla Y para mí Ha sido Un regalo Porque María Nos lleva siempre A más A poder vivir Los planes de Dios De una manera Diferente De una manera Arriesgada De una manera Este Constante De una manera Firme María no es como Ay pues Mira qué buena No Si no es una mujer Valiente Una mujer de fe Una mujer Que supo Vivir En medio de la oscuridad Firme Con una luz Y por eso Pues qué mejor Que tenerla En estos momentos Que estamos viviendo Toda la humanidad Esos momentos Difíciles Cuántas familias No han atravesado Por el dolor Y cuántas No seguimos Con esas certidumbres Pues qué grande Poder tener A María A nuestro lado Podernos unir Profundamente Como humanidad A rogarle A pedirle a María Que interceda Por nosotros Para que salgamos Valientes De esta prueba Y pues esa es la invitación En este día No sé Angélica Este Como para ir cerrando Este momento Bueno Este programa Qué Qué tú Les quisieras decir A la gente Que nos ha escuchado Verdad De A partir de esta Como con qué cerrarías Este Este programa Bueno Este Principalmente Tener la confianza De que en medio De la adversidad Siempre contamos Con La presencia De María Que nos acompaña Pero sobre todo Que nos enseña A transformar Nuestra mente Nuestra Forma de amar Nuestra forma De vivir Nuestra forma De pensar Fíjense que En este tiempo Como tú dices De la pandemia Si veo La vida Las circunstancias Sin la fe Estaría Totalmente Derrotada ¿No? O triste O desanimadísima Como les comentaba Al principio Bueno Yo trabajo En un área Médica Y Gracias a Dios Gracias a A la fe Y gracias a La presencia De María Pues a mí me ha ayudado Mucho Caminar Con una Mirada Diferente O sea Si nos da miedo Si nos tenemos Que cuidar Claro que tenemos Que extremar Precauciones Y tenemos que Seguir las indicaciones Pero También tenemos La oportunidad De confiar Y de Ponernos en las manos De Dios Entonces La experiencia De fe No está Separada De la vida Real La La vida Real En el Trabajo En la casa En donde sea Vivida La fe Es diferente Les comento esto Específicamente Porque Hay gente Que vive Totalmente Una separación Entre la fe Y la vida Yo trabajo Pero ahí No tengo fe Nomás cuando estoy Adentro del templo O cuando voy A misa Si es que voy Y no, no es así Nuestra vida Continuamente Puede ser Una experiencia De fe Y una experiencia De Dios En donde estemos Incluso En el dolor O en la pandemia En el lugar Donde están los enfermos En el lugar Donde está La presión A veces De que no damos Abasto Con tanta gente Que está enferma Pero Pues Nos da una calidad De vida Diferente Una calidad De De trabajo Diferente Y Y yo pues Lo que les puedo decir Es que Nos arriesguemos Todos los días A vivir Lo que Dios Nos propone Y pues Es que no es Una carga Al contrario Es un regalo Es un regalo La experiencia De fe Y pues Hay que pedírselo Continuamente Al Espíritu Santo Porque no Ningún Dice la palabra De Dios Todo Precioso Y todo Regalo bueno Procede de lo alto Entonces si algo tenemos De bueno Como es la fe O la esperanza Es gracias a Dios Solamente pues eso Saber que Que podemos Vivir de una manera Diferente Muchas gracias De verdad Por la riqueza De tu compartir En este día Gracias Por haber dicho Que sí A este programa A poder compartir Nuestra experiencia Que en medio De las trincheras Del mundo Tú nos quieres dar Y pues nos alienta Para poder vivir Realmente nuestra fe En lo cotidiano De la vida Gracias por habernos Acompañado De verdad Y pues también Les queremos dar Gracias a todo El personal De Radio Cristo Rey Que hace posible Que tengamos este programa Que lleguemos No solamente A los que nos Escuchen en la radio Sino a todas Las redes sociales En diferentes países En diferentes lugares Y todo sea Para la gloria De Dios Para conocerlo a él Para quedarnos Con él Y con María Pues gracias Angélica Por haber estado En este programa Gracias por haber estado En este programa Ah pues también Te agradezco mucho Que me hayan invitado Y pues es un Es una oportunidad Muy grande Y con mucho gusto Y sobre todo Como tú dices O sea que La principal Objetivo Es Pues Que Dios Sea conocido Que sea conocida Que vivamos con ellos Que Y sobre todo Recibir las bendiciones Que Dios nos quiere dar A través de De este camino De fe Muchas gracias Gracias también A ti Angélica No va a ser la última Vez que te invitemos Queremos seguirte invitando Para otra ocasión Y pues Gracias por habernos Acompañado en este programa Les voy a dejar ahora Con una canción Que también nos puede ayudar Mucho a A seguir Profundizando en esta Experiencia de María Se llama Gracias María Escuchémosla Ella interpreta Un amigo nuestro De nuestra comunidad Que se llama Rogelio Casasola Les invito a escucharlas Y muy buenas tardes Perdóname Por haberte ignorado Cuando yo no tuve nada Tú estuviste ahí Perdóname Sé que me he equivocado Y es que no te conocía Como tú a mí Perdón Porque te he utilizado Solo cuando necesito Voy corriendo hacia tus pies Y estuviste sin reproches Ni reclamos Me acariciaste como a un niño Entre tus manos No preguntaste La razón de mis heridas Y me curaste Cuando no lo merecía Nunca dudaste Que podía regresar Y el camino iluminaste Cuando no podía andar Me acompañaste Me acompañaste Con amor de verdad Gracias María Y es por ti Que me he levantado Escuché tu dulce voz Entre la confusión Y es por ti Que hoy atiendo Al llamado Que desde antes De nacer Dios planeaba Para mí Perdón Porque te he utilizado Solo cuando necesito Voy corriendo hacia tus pies Tú estuviste ahí Sin reproches Ni reclamos Me acariciaste Como a un niño Entre tus manos No preguntaste La razón de mis heridas Y me curaste Y me curaste Cuando no lo merecía Nunca dudaste Que podía regresar Y el camino iluminaste Cuando no podía andar Me acompañaste Me acompañaste Con amor de verdad Gracias María No preguntaste La razón de mis heridas Y me curaste Y me curaste Cuando no lo merecía Nunca dudaste Que podía regresar Y el camino iluminaste Cuando no podía andar Me acompañaste Me acompañaste Me acompañaste Con amor de verdad Gracias María 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 Con amor de verdad Ese Hou De mis heridas Te Cuando no podía licht Solo S Te Nos